mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y bueno, con ustedes, sin más preámbulo, dejamos al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, bienvenido. Ahí está bien, ¿no? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Para mí es una alegría enorme estar aquí en la ciudad de León, Guanajuato, una ciudad de la cual había escuchado mucho, mucho por tantos años, especialmente muchos amigos mexicanos que conocí en los Estados Unidos que me decían que el mejor lugar de México era León, Guanajuato. Yo sé que hay muchos que no son de León aquí, así que no se me ofendan, por favor. Porque también había gente allá en Estados Unidos que me decía que mejor que León era Guanajuato, Guanajuato. Así que gracias a todos, especialmente a los organizadores, todos los que hicieron posible mi venida. Y lo más lindo de todo esto es ver a tanta gente aquí presente. Tenemos más de 2.000 personas esta tarde aquí. Y ustedes, de hecho, han roto un récord absoluto porque nunca, nunca había tenido una conferencia tan grande en México. Lo que sí yo les pediría a alguien de la organización, si pueden venir acá arriba y saquen una foto donde aparezca yo y todos ustedes para llevarme este recuerdo. Así que si alguien puede venir y sacar una fotografía, yo les agradezco. En primer lugar, quiero invitarlos, yo sé que muchos de ustedes ya me siguen en las redes, ya me conocen por mis cursos o videos en mi canal de YouTube, pero si alguno tal vez no lo hacía o no sabía, aquí tienen la información para seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook y especialmente en el canal de YouTube, donde estoy haciendo una especie de pequeña universidad donde puedan ustedes ir ahí y formarse. ¿Y por qué quiero que vengan y se formen? ¿Por qué es que yo estoy dedicando todo este tiempo, estoy dedicando en definitiva toda mi vida para la formación de las personas? Y eso es lo que yo quiero contarles hoy en día en esta conferencia. Nosotros en toda sociedad, en toda ciudad, en todo pueblo, en toda familia, vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver que tenemos tres dimensiones, tres dimensiones que en cierta manera describen la realidad de una sociedad. En primer lugar, todas son importantes, todas estas tres, la economía, la política y la cultura son importantísimas, son esenciales, pero no todas tienen la misma importancia, porque algunas dependen más de las otras que las otras de esa misma. Y entonces, nosotros en nuestra sociedad, en nuestras casas, en nuestra vida diaria, necesitamos sí o sí poder comer, tener una casa, son necesidades básicas de nuestra sociedad. Porque si uno no come, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno no toma agua? Uno no puede vivir. Y entonces los griegos decían algo que era muy interesante, ellos decían que para poder dedicarse a la política, el segundo nivel, primero hay que comer, hay que resolver esas necesidades. Y solamente la persona que ha resuelto esas necesidades puede dedicarse a otras cosas, puede dedicarse a la política, puede dedicarse al estudio, puede dedicarse a formarse, puede dedicarse a leer. Y es por eso que la economía es importante. No es lo más importante de todo, pero es importante, porque sin un orden económico no vamos a poder lograr nada en la vida. Y entonces, en una sociedad, la economía también es importante, porque cuando hay trabajo, cuando hay un cierto bienestar económico, se siguen muchos bienes de eso. Pero vamos a ver cómo no es lo más importante de todo. Y vamos a ver cómo la economía es algo que a veces cambia rápidamente, del día a la noche o de la noche a la mañana. Recuerdan ustedes que en el año 94 hubo una crisis muy grande aquí en México económica. Y los cambios económicos siempre son generalmente repentinos. Y la economía sube, y la economía baja, y a veces va bien, y a veces va mal, y cada tanto hay un golpe económico que puede destruir económicamente un país. Y por eso decimos que si uno quiere dominar a una nación, quiere dominar a un pueblo, una de las maneras de dominarlo es económicamente. Pero no es el tipo de dominio más importante que existe, como vamos a ver hoy en día. Ahora, ¿hoy en día existe un dominio económico en nuestros pueblos? Ciertamente que sí. Porque hoy en día, lamentablemente, el mundo no se divide como se dividía antes en imperios o en países que se hacían la guerra entre ellos o se respetaban mutuamente o comercializaban entre ellos. Sino que hoy en día en el mundo no solamente que hay unidades políticas que tienen un territorio concreto, como el caso de México, podemos ver Estados Unidos, Canadá, en Norteamérica. Pero también hoy en el mundo hay otros jugadores en el plano internacional que no tienen un territorio como México, no tienen fronteras. Incluso casi que no tienen gente, la única gente que los representa tal vez son una junta directiva y nada más. ¿Y quiénes son esas unidades políticas sin asiento territorial? Por ejemplo, tenemos el caso de los grandes bancos, los fondos de inversión, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, las grandes fundaciones que se han metido en nuestros países, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Belinda Gates, la Fundación Clinton, la Open Society, Tesoros. ¿Estas organizaciones tienen un territorio físico más allá del edificio, la oficina? No, no tienen, pero tienen más poder que México. ¿Y por qué es eso? ¿Cómo sabemos que un país así tiene más poder que cualquier nación de la Tierra? No solamente México, pero aquí estamos en México. ¿Por qué es que tiene más poder? Porque estas organizaciones son las que le imponen su voluntad a nuestros países y lo que estas organizaciones dicen, los países tienen dos opciones, decirle que no y mantener la soberanía del propio país o caer víctimas de esta presión financiera internacional. Y es así entonces que por presión financiera y a cambio de préstamos se ponen condiciones en Latinoamérica para imponer el aborto, para imponer la ideología de género, para imponer toda una agenda progresista, la eutanasia, la hormonización de niños, el cambio de sexo en niños. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a llegar a algo así? ¿Existe eso? Y aquí en México, ustedes saben que hay un proyecto en la Ciudad de México de atención integral para personas trans, una clínica. Pero lo que más asusta de todo esto es que la alcaldesa de México, de la Ciudad de México, ella, habló que esta clínica se va a relacionar principalmente con la reasignación sexogenérica para los menores de edad. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Esto viene del pueblo mexicano? ¿Las familias mexicanas pidieron esto? Esto es una imposición que está dictada desde arriba y por presión económica se le obliga a México a tener que legalizar estas cosas. Y si no las legaliza, porque el cambio legal es muy difícil, entonces se le ordena que las Cortes Supremas sentencien para realizar cambios legales en el país. Como es el caso de la sentencia de la Corte Suprema de hace unos días, donde dice Arturo Saldívar, ¿saben ustedes quién es él? ¿Quién es él? Un juez de la Corte Suprema, ¿cierto? Muy bien. Y él dijo lo siguiente, día histórico para todas las mujeres, sobre todo para las más vulnerables. Es decir, para los pobres. Es un día histórico para los pobres, porque los vamos a poder eliminar ahora. Por eso es un día histórico. Se termina de rajo con la injusta criminalización de la mujer. Vamos a terminar con todas las mujeres en la cárcel por aborto. Pero, ¿cuántas mujeres hay en la cárcel por aborto en México? Ni una. ¿Ni una? Ahí dudaron. No hay ni una. Absolutamente cero. Ni una mujer que se haya hecho un aborto está en la cárcel por haber hecho un aborto. Hay cinco mujeres en la cárcel en relación al aborto, pero porque hicieron aborto, porque cometieron un asesinato. Como debería ser, están en la cárcel. Pero entonces, la Agenda 2030, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 México es una institución creada por el Gobierno de México en el año 2017 para implementar la Agenda 2030 en este país. ¿Y qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030, y vamos a ir de vuelta para lo que les mostré aquí acerca de esta pirámide. La Agenda 2030 es una agenda diseñada dentro de las Naciones Unidas, y ahí tenemos el ejemplo de otra unidad política sin asiento territorial que impone su voluntad sobre nuestros países. Ellos diseñaron toda una política de control de la población, toda una política para incluso destruir la cultura, como vamos a ver en esta conferencia de nuestras naciones. Y crearon una agenda llamada la Agenda 2030, que se instauró en el año 2015, porque las fundaciones que están detrás de las Naciones Unidas, se dieron cuenta que si vamos a hacer cambios radicales, si vamos a imponer la agenda progresista en un país como México, vamos a tener que ir por la vía legal, vamos a tener que ir por la vía judicial, vamos a tener que ir por la vía política, ¿y eso cuánto tarda? Tarda mucho tiempo. ¿Y por qué es eso? Porque los cambios económicos son más repentinos y la economía es afectada más por la política que la política es afectada por la economía. ¿Por qué es eso? Porque la política... ¿Qué es la política? ¿Qué significa política en español? ¿De dónde viene? Viene del griego. Y política hace referencia al arte de organizar a la polis, a la ciudad. Es decir, política tiene que ver con todo aquello que hace que seamos más ordenados y que tengamos una vida mejor para el beneficio de la sociedad. Para los griegos, para Aristóteles, por ejemplo, toda sociedad estaba conformada principalmente por algo que era lo más básico. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Para los griegos, lo más básico de una sociedad no era el individuo. Eso es un cambio que vino después con el liberalismo. La unidad básica fundamental de una sociedad, ¿quién era? La familia. La familia era la unidad básica. ¿Y por qué no el individuo? Porque el individuo no es que sale del vientre de la madre y ya el niño está solo, independiente y tiene que relacionarse con el Estado. No es así. El niño nace en el contexto de qué? De una familia. ¿Es posible que un niño salga solo, así nomás, porque sí, del vientre de una madre? No. Siempre se requiere la participación y el material genético de un hombre y una mujer. Ahora bien, la familia, decía Aristóteles, es la unidad básica de la sociedad. Luego esas familias, para poder vivir mejor, hacían alianzas y se formaban clanes, los clanes familiares. Y eso es algo que aquí en México sí existe. Eso todavía. En muchos otros países eso ha desaparecido. Pero aquí ustedes tienen clanes. ¿Sabían ustedes la descripción que hace Aristóteles de eso? Porque cuando un mexicano, por ejemplo, hace una fiesta e invita a la familia. ¿Quién viene a la fiesta? Uno dirá, yo recuerdo haber ido a un bautismo de unos amigos mexicanos en Estados Unidos. Vamos al bautismo que va a estar la familia después del bautismo. Y voy a ir bien como 300 personas. Y eso era la familia, porque todos eran compadres. De alguna manera estaban todos relacionados. Y yo decía, esto es lo que Aristóteles decía, que es un clan. Porque las familias, miren qué importante que es eso. La familia no es solamente el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los tíos, sino que es algo mucho más grande, porque a lo largo de la vida en nuestras sociedades vamos formando lazos que nos hacen hermanos. Y entonces, por eso, para ustedes, un compadre es como un hermano. Y para los hijos de ustedes, ese compadre es un tío. ¿O acaso no le dicen así a ustedes tío? Y yo les digo, pero si él no es hermano ni de tu papá, ni de tu mamá, ¿por qué le dices tío? ¿Y ustedes qué respuesta me van a dar? Porque es como la familia. Y eso es el clan. Y luego Aristóteles decía que esos clanes se unen entre sí para formar una villa, un pueblo, una ciudad. Y luego las ciudades se unen entre sí cuando tienen algo en común y forman un estado. Ahora, eso que los une a todos en común, ¿qué es? La cultura. Porque tenemos nosotros una misma cultura y digo nosotros, yo mismo que no soy mexicano, todos nosotros tenemos la misma cultura. Lo que pasa que aquí en el continente americano pasó algo raro, porque todos nosotros tendríamos que ser un país. Porque ustedes entienden mi idioma. ¿Algún problema tienen para entender alguna palabra? No. Porque hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres en general. Yo cuando vengo a México, ¿ustedes creen que yo me siento en un país extranjero aquí? Para nada. Uno aquí se siente como en casa. Y no solamente porque ustedes son mis amigos, porque con ustedes yo me relaciono de muchas maneras, sino porque en verdad, desde México hasta la Argentina, todos somos, por así decir, una patria. Porque compartimos una misma cultura, una misma idiosincrasia, una misma fe, un mismo idioma. Y entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque así como la economía, entonces, en definitiva, es importante para ayudarnos a sobrevivir, pero no es lo más importante. La política es más importante que la economía, y decisiones políticas son las que generalmente afectan a la economía. Y entonces, por ejemplo, si a veces la economía no va bien en un país, la gente se enoja y va y vota a otro candidato. Y en ese sentido, la economía puede afectar a un político, pero las políticas afectan generalmente la economía de un país. Las decisiones que se toman. Las políticas, por ejemplo, para defender los intereses de un país, para defender los puestos de trabajo, las industrias, porque si, por ejemplo, México no defendiese sus intereses, entonces podrían venir los chinos o cualquier otra potencia y se los comen. Pero no solamente los chinos, hay otras potencias dentro de las relaciones internacionales que no tienen ningún territorio, pero que tienen más poder que cualquier ejército del mundo. Que son todas esas agencias y ONGs que en definitiva buscan imponer su voluntad en nuestras naciones y eso hace que sean eminentemente políticas, porque quieren imponer su voluntad. Y entonces, aunque no tengan un territorio, la Open Society de Soros, que pone dinero, millones de dólares, para que luego todos esos grupos feministas vayan a hacer todo ese trabajo para promocionar el aborto y en definitiva se convierten en una unidad política sin asiento territorial, pero que tienen una fuerza enorme para imponerse. Y entonces, la política es importante, y aquí vemos una pirámide. La parte superior de la pirámide es lo que nosotros vemos generalmente, pero esa parte está apoyada sobre la mitad de la pirámide, que es la política. Y a su vez, la política está fundamentada sobre qué? sobre una base que es la cultura. Y si queremos dominar a un país, teniendo en cuenta estas tres dimensiones, hay tres maneras de dominarlo. Lo podemos dominar económicamente, lo podemos dominar políticamente, y cómo se domina políticamente un país. ¿Alguna vez se han puesto a pensar de eso? México es un caso muy particular, como el resto de los países de Latinoamérica o de Hispanoamérica, porque después de la independencia, en esa época todavía no habían tantas ONG ni nada de eso. Había solamente una ONG, que ya la vamos a mencionar y vamos a ver si ustedes la descubren. Pero a lo largo del siglo XIX, lo que teníamos en el plano geopolítico mundial eran imperios o países, estados que estaban en lucha, en pugna por dominar. Y habían países que necesitaban de los recursos de otros países para poder seguir avanzando y creciendo. Y México era un caso bien particular, porque México estaba centrado en el centro. México fue tal vez el lugar principal dentro de toda la época de la conquista de 1500 en adelante, 1512, 1517 en adelante, y luego México tenía dos cosas que eran claves para el siglo XX. No solamente que tenía esos dos elementos, sino que era el que más tenía en el mundo. ¿Qué son esas dos cosas que México tenía y que luego se la quitaron? El petróleo de Texas y el oro de California. México perdió un territorio que era clave para dominar el mundo en el siglo XX. Era clave. Y el que tuviera eso iba a tener todo, porque de hecho en el siglo XIX, si nosotros leemos los manuales de geopolítica que hacían referencia al dominio mundial, se decía lo siguiente, el modelo colonial de Inglaterra, que había sido el imperio más grande hasta ese momento, iba a acabar. ¿Por qué iba a acabar? Porque ese modelo colonial exigía tener, como la economía del mundo estaba basada en la agricultura, ese modelo decía que mientras más territorio, más poder. Entonces, Inglaterra, por ejemplo, para poder ser una potencia poderosa, tenía que extenderse porque ellos son una islita chiquitita. Entonces, se fueron a la India, se fueron al África, se fueron hasta Afganistán, trataron de conquistarnos a nosotros y nos conquistaron, ya vamos a ver cómo, pero era un modelo económico distinto que iba a cambiar. Lo nuevo, ¿qué eran? Las industrias. Se venía una revolución industrial y entonces, ¿qué elemento hizo que se cree una nueva revolución industrial única? ¿Qué se inventó? ¿Qué se inventó? ¿Se acuerdan? la máquina a vapor, la máquina a vapor que aceleró todos los procesos de industrialización, pero para la vaquera a vapor, ¿qué se necesita? Se necesita carbón y ¿qué se necesita para hervir? Agua, ya está, es bien simple, mientras tengas carbón y tengas agua, ya está, la máquina funciona. Entonces, se comienzan a industrializar las naciones, pero luego se descubre que hay una máquina que es mucho mejor que funciona con gasolina y para eso ¿qué se necesita? Petróleo. Entonces, en el siglo XIX los estrategas geopolíticos que en su mayoría eran todos alemanes, ellos decían que el país que iba a dominar o los países que iban a dominar en el siglo XX iban a ser los países con una característica continental, ya no eran coloniales sino continentales. ¿Qué significa continentales? Que iban a tener acceso a dos mares que iban a tener una amplia extensión de territorio y que iban a tener minerales, especialmente oro y petróleo. El que tenga el petróleo mandaba y es así entonces que la historia del Medio Oriente comienza ahí con Inglaterra, no nos vamos a meter en eso, pero vamos a hablar de México. México pierde los pozos petroleros más grandes del mundo por decisiones políticas y militares. Pero es interesante entender una cosa que aquí les quiero comentar y para eso estoy hablando de todo esto. Aquí en México desde la independencia hubo un problema importante ¿qué significa eso? Había que comprarse a los políticos para que los políticos tuviesen una cultura distinta que la del pueblo, que la de las naciones que representaban. ¿y eso cómo se hizo históricamente? Se hizo históricamente por un trabajo minucioso por el cual se identificaba a las personas que tenían características especiales para ser líderes en México o en cualquiera de nuestros países. Se los invitaba si eran inteligentes a formar parte de grupos, ir a las universidades en los Estados Unidos, formarse en el extranjero, formarse con una cultura y una mentalidad distinta. Porque una vez que se conquistaba la mentalidad de esa elite se aseguraba uno de que esa elite servía a los intereses de potencias extranjeras que en esa época era Estados Unidos o Inglaterra o Francia. Y para lograr eso se envió una ONG que fue la primera ONG que trabajó en América para tratar de conquistar esa gente y meterle toda una mentalidad que vaya totalmente en contra de nuestra cultura. ¿Cómo se llamó esa ONG? Yo le digo ONG porque es lo que sería hoy en día. ¿Cómo se llama esa ONG? Muy bien, la masonería. Eso fue el trabajo de la masonería desde México hacia la Argentina. Tratar de identificar. No es una conspiración. Ellos decían vamos a trabajar para una potencia. Era una ONG. Y así como está la Open Society, antes estaba la masonería que era la función que cumplía. Entonces vamos a determinar, vamos a conquistar tal partido político, tales políticos, le vamos a meter una mentalidad secular que aquí en México se vivió en carne propia. En Ecuador se cerraron todas las escuelas privadas, todas las escuelas católicas. Aquí en México ustedes estuvieron aquí mismo, ¿cierto? La cristiada. ¿Por qué tuvieron aquí la cristiada? Porque un gobierno vino a destruir, tomó decisiones políticas ¿para qué? Para destruir la cultura. Ahora bien, el gobierno ese o esos gobiernos que se sucedieron y esas decisiones políticas ¿pudieron destruir la cultura de este pueblo? No, ¿saben por qué? Porque la política puede influenciar a la economía y la cultura influencia a la política pero es muy difícil que la política influencia a la cultura y entonces para que un político esté al servicio de intereses extranjeros hay que cambiarle la manera de pensar pero para que un pueblo entero para que un pueblo entero se ponga al servicio de intereses supranacionales ¿qué hay que cambiarle? La cultura. Hay que destruirle la cultura. Y es así que y esto es importante también entenderlo a partir del año 1974 específicamente el año 1974 pero ahí en adelante comenzaron a haber operaciones de ingeniería social para cambiar la cultura de un pueblo en los Estados Unidos la Secretaría de Estado en un estudio que escribió quien era en ese momento el Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger en un memorándum 200 que se llama que lo pueden encontrar en internet porque ya está desclasificado él dijo que el peligro más grande para la soberanía y seguridad nacional de los Estados Unidos era la población mundial y especialmente la población de dónde de México y entonces deciden deciden que la única manera de controlar la población de México es legalizando el aborto porque es la manera más efectiva para bajar la población de un país y entonces organizan una conferencia a nivel mundial sobre la población en Bucarest en el año 1974 a esa conferencia la organiza la Fundación Rockefeller la Fundación Rockefeller le encarga a una compañía llamada Plan Parenthood ¿saben lo que es Plan Parenthood? es la compañía abortista más grande del mundo le dicen ustedes hagan la agenda para entonces convencer a todos los países miembros de las Naciones Unidas que legalicen el aborto y ustedes se quedan con el negocio la persona que estaba a cargo de Plan Parenthood en ese momento dijo perfecto lo hacemos lo organizamos ¿cómo se llamaba ese señor? a ustedes les va a sorprender el nombre de esa persona ¿saben cómo se llamaba ese señor? se llamaba Bill Gates el papá del Bill Gates que conocemos ahora por la pandemia y todo esto su papá su papá era el presidente de Plan Parenthood y él dijo perfecto vamos a ir y lo vamos a convencer a los mexicanos a que legalicen el aborto entonces va la representación de México ¿quién gobernaba en México en ese momento? no, ¿qué partido? el PRI obviamente bien católico ese partido cristiano va el PRI allá a esa conferencia y vienen de allá con una ley ¿sabían ustedes en 1974 cómo se llama la ley? la ley general de población ¿por qué es eso? porque a ellos les ordenaron desde arriba que tenían que legalizar el aborto y controlarlo y yo me imagino porque yo no estuve presente pero yo me imagino que ellos habrán dicho al menos yo habría dicho si hubiera estado ahí políticamente habría dicho a ver bueno vamos a legalizar el aborto en México pero esperemos de a poquito porque la gente no lo va a aceptar ¿y por qué la gente no lo va a aceptar? porque hay un elemento aquí cultural que se va a oponer a esa decisión política y se trajeron otra ley desde Bucarest que se aprobó aquí en México ¿saben cómo se llama esa ley? la ley de educación sexual ¿sabían ustedes? ¿sabían ustedes que en México fue el primer país que se aprueba en Hispanoamérica la ley de educación sexual y cuál fue el objetivo de esa ley y esto también es importante tenerlo en cuenta no fue para evitar embarazos no deseados ni para que las jóvenes adolescentes se queden embarazadas ni para que uno no se transmita enfermedades de transmisión sexual sino que fue una ley por la cual se debía crear un programa que iba a ser una herramienta de transformación cultural para cambiar la cultura y normalizar en ese momento era la cuestión del aborto de tal manera que en los niños y en los jóvenes el aborto sea algo normal ahora por muchos factores eso no funcionó porque todavía la cultura no se había cambiado y entonces esta gente de la fundación Rockefeller que estaba detrás de las Naciones Unidas y Plan Parenthood se estaban poniendo un poquito nerviosos porque seguían haciendo los mexicanos y seguían cruzando la frontera para el otro lado y es ahí que organizan en el año 1994 una conferencia nuevamente internacional de la población en el Cairo Egipto 1994 y en 1994 ahí se habla de el derecho al aborto los derechos sexuales y reproductivos de la mujer se le exige a los países miren ustedes van a volver y van a legalizar el aborto y que pasa en Argentina una respuesta muy importante a eso en Argentina entonces que decidió el país ahí se dieron cuenta y dijeron a ver esta gente de las Naciones Unidas nos viene a imponer una agenda y nos vienen a cambiar todo y entonces vamos a reformar la constitución y fue una jugada muy buena la que hicieron en Argentina yo los admiro a los senadores que estuvieron detrás de eso porque ellos dijeron a ver estos nos quieren venir a cambiar aquí la política la vamos a cambiar en contra de todo lo que nos están mandando desde arriba y es ahí que en Argentina se introduce un elemento nuevo en la constitución que dice que se defiende la vida desde el momento de la concepción es por eso que se hizo porque ellos se dieron cuenta que esta gente nos quiere venir a poner el aborto y entonces nos vamos a blindar constitucionalmente de tal manera que si saca una ley va a ser inconstitucional ya está hay que cambiar la constitución si quieren poner el aborto en este país y luego en el año 1995 se hace otra conferencia nuevamente organizada por Plan Parenthood y llevaron a una mujer a ser la presentadora oficial de las Naciones Unidas que se llama Judith Butler ¿cuál es el problema con esta mujer? que ella es la que crea inventa la teoría queer una teoría que dice que ninguno de nosotros ninguno de nosotros somos seres humanos una teoría que dice que la noción de ser humano es un invento es una construcción social que ser hombre o ser mujer es una construcción social es algo impuesto por los padres y que por lo tanto cada uno de nosotros tiene algo mucho más profundo que descubrir que se llama la identidad de género y entonces esta mujer va a presentar a esa conferencia y se lo ordena nuevamente a los países del mundo que tienen que ahora introducir la perspectiva de género o la ideología de género en su legislación y su política y nuevamente ¿qué pasa? los países muchos no le hacen caso porque aquí en Hispanoamérica el problema siempre fue económico estaban más preocupados en cuestiones económicas que andar cambiando cuestiones políticas y entonces ya para el año 2009 esta gente que está detrás de todo esto estas unidades políticas sin territorio comenzaron a impacientarse y deciden formar una coalición una alianza con las personas más ricas del planeta y a esa alianza le llaman el club de los buenos hay que ser caradura no para armar un club y decirle mi club es el club de los buenos la membresía costaba 500 millones de dólares es decir había que poner en la mesa mínimo 500 millones de dólares para ser parte de esta elite quien estaba detrás de esto era un hombre llamado David Rockefeller que era el heredero de todo el imperio Rockefeller el imperio petrolero que estaba detrás también de la formación de las Naciones Unidas y todas las conferencias porque él decía a ver los países no están siguiendo las directivas que nosotros les hemos impuesto entonces que tenemos que hacer tenemos que meternos ahí y empezar a hacerlo nosotros y entonces invita al fundador de Facebook invita a Bill Gates invita a Soros invita a Warren Buffett que es otro multimillonario de los Estados Unidos invita a la familia Clinton y les dice a ver señores y por qué invita a la familia Clinton porque en ese momento ¿quién era la secretaria de Estado de los Estados Unidos? Hillary Clinton entonces los invita y le dicen miren nosotros tenemos un modelo nosotros y George por Soros tenemos un modelo por el cual nos metemos en los países y tratamos de desestabilizarlos políticamente la Open Society tiene organizaciones metidas por todo el mundo y hemos hecho revoluciones hemos cambiado gobiernos tenemos ya un control muy grande por medio de las universidades tenemos que comenzar a hacer lo mismo pero entre todos juntos empecemos a poner el dinero y entonces él les dice empiecen a crear fundaciones con su propio nombre la fundación Bill Gates la fundación Clinton es por eso que en ese año comienzan a surgir muchas fundaciones y surge algo que en la filosofía política hoy en día se la llama el filantrocapitalismo es decir el gran capital de inversión pero ahora destinado al activismo social para hacer grandes cambios en qué cosa en la cultura porque ellos se dieron cuenta que ni dominando un país con la economía ni con la política lograban el control total para poner esta agenda sino que eso se hacía por medio de la cultura vamos a crear organizaciones que van a penetrar en nuestras sociedades y especialmente vamos a usar en México vamos a usar de gente mexicana en Argentina vamos a usar de argentinos hay que identificarlos hay que ir a las universidades donde ya desde hace décadas en la mayoría de las facultades se les lava la cabeza a los estudiantes entonces no va a ser tan difícil encontrar activistas y nosotros le vamos a poner dinero para que se dediquen al activismo social muy bien yo me metí a la página web de la Open Society porque tenían una posición para feminista yo apliqué porque claro ya no somos ni hombres ni mujeres yo apliqué pero para qué me metí ahí porque querían ver qué es lo que ofrecían entonces yo me meto ahí en la página ¿saben cuánto ofrecían por trabajar de activista feminista con el pañuelo verde en las calles por año? porque ofrecían en dólares tírenme el número ¿cuánto le pagan a una feminista que trabaja tiempo completo para la Open Society en México en Argentina en el país que sea por año? ¿cuánto le pagan? un sueldo 50 mil dólares al año ese es el sueldo de las activistas o sea es un negocio gigantesco es un negocio tremendo ser activista muchas gracias es un negocio enorme ser activista feminista así cualquiera se hace revolucionario ¿no? por 50 mil ¿quién gana 50 mil dólares al año vendiendo tacos trabajando en el mercado enseñando en una escuela esforzándose trabajando en el campo ¿quién gana 50 mil dólares al año? prácticamente nadie hay que tener un gran negocio hay que tener una profesión bien paga estudiar pero para ser feminista simplemente hay que gritar hay que llevar un grafito y pintar romper quemar ya está 50 mil dólares señorita entonces es interesante para entender todo esto porque esta gente tenía algo que se necesitaba que es el dinero para luego movilizar a un grupo para tratar de lograr cambios sociales en una sociedad y entonces en el año 2010 vemos algo único algo muy particular que solamente se había visto pocas veces en la historia de la humanidad por ejemplo en el albor de lo que era el siglo 18 y siglo 19 había una filosofía en Alemania que era muy fuerte que se llamaba el hegelianismo y esa filosofía por el trabajo de alguno de sus seguidores y discípulos se hizo un partido político primera vez que una filosofía se hacía un partido político es como decir Aristóteles fundó un partido político que eran los aristotélicos eso no existía y ese partido ¿cómo se llamó? el partido comunista ahí tenemos un ejemplo claro de una ideología una idea que se vuelve partido político para tratar de transformar la sociedad pero Marx el tipo de cambio que él buscaba por medio de su activismo social o comunista ¿qué tipo de cambio era? económico las condiciones económicas luego vinieron los bolcheviques en la unión soviética toman el poder hacen caer el imperio zarista aquí en México tenemos la revolución de 1910 si mal no me equivoco ustedes me corrigen ¿y a qué apuntaban esas revoluciones? ¿a cambiar qué cosa? el orden político lo lograron totalmente en la unión soviética lo lograron totalmente en Cuba en Corea del Norte lo lograron en China aquí en México no lo pudieron lograr tanto ¿por qué? porque había un freno ¿y cuál era ese freno? la cultura la cultura lo frenó ¿se entiende la importancia de la cultura? aquí en México salió un grupito que nunca se imaginaban que iba a salir y cómo se llamó ese grupito los los cristeros y muchos muchos de ustedes aquí tienen abuelos y bisabuelos que fueron cristeros ¿cierto? si levante la mano ¿quién tuvo un antepasado que fue cristero aquí? muchísimos de ustedes ¿y por qué es eso? porque ellos tenían una cultura que ellos se dieron cuenta que debían defender pero le dieron importancia a la cultura en Polonia un país que cayó bajo las garras de esta revolución económica y política que fue el comunismo los polacos cuando se tuvieron que defender una vez que ya fueron dominados ¿cómo se defendieron? ¿saben cómo se defendieron? es muy interesante el caso de los polacos porque los polacos se dieron cuenta de que para destruir al comunismo en el país había que trabajar en la cultura ¿y qué era trabajar en la cultura? había que ponerse a leer había que ponerse a estudiar había que ponerse a aprender todo el pasado de nuestra civilización y la filosofía y nuestra fe y de esa manera no nos iban a poder dominar nos podrán dominar económicamente nos podrán dominar políticamente pero no nos van a dominar la cultura y el que domina la cultura es el que gana la guerra siempre es así y es por eso que finalmente el sistema comunista terminó cayendo porque la economía pasa la política pasa pero la cultura es algo que permanece mucho más y entonces volvamos nuevamente al año 2010 vimos un quiebre algo que no había pasado nunca salvo con el caso de Marx más o menos que es lo siguiente una ideología una ideología concreta se vuelve activismo social para cambiar la sociedad ¿y cuál es la ideología que ellos eligen todos estos grandes magnates capitalistas de todas las ideologías que existían ellos dijeron a ver el comunismo no el comunismo ya pasó de moda son todos viejos que todavía siguen soñando con un orden único pero eso no va a pasar más fracasaron y entonces el marxismo clásico medio que ya pasó de moda pero ellos dijeron a ver hay una nueva moda hay un nuevo virus intelectual ahí dando vuelta que nos viene muy bien porque cuando ese virus le pica a la gente la vuelve estúpida cuando ese virus le pica a la gente hace que la gente no piense más ni razone y entonces ahí no hace ni falta conquistar a ese país la gente se entrega sola ¿y ese virus cómo se llama? se llama el postmodernismo ¿qué es el postmodernismo? el postmodernismo es una corriente de pensamiento que surge allá por el año 40 en el ámbito de la literatura pero luego se contagia de la literatura a la filosofía y muchos otros campos pero especialmente a la filosofía porque fue la que más influyó y tenemos a pensadores como Foucault como Derrida y muchos otros más que comenzaron a decir que la ciencia era un invento una construcción social para oprimir que las nociones eran un invento y una construcción social para oprimir por ejemplo a la mujer inventaron la noción mujer para oprimir a la mujer y por lo tanto desde el punto de vista del conocimiento negaban que podamos conocer la realidad negaban que podamos conocer a la verdad y por lo tanto la ciencia no vale nada la tenemos que rechazar y políticamente se usaba del conocimiento para dominar y entonces si se usaba del conocimiento para dominar al destruir el conocimiento vamos a supuestamente liberar a esas personas y comienza todo un proceso que ellos llaman de deconstrucción ¿qué significa deconstruir? significa destruir vamos a destruir la noción de mujer ya no existe la mujer vamos a destruir la noción del hombre vamos a destruir la noción de familia la noción de estado la noción de sociedad la noción de ciencia vamos a destruir todo vamos a venir aquí con una manguera que va a echar fuego y vamos a quemar absolutamente todo y se acabó absolutamente todo pero esto era algo muy destructivo y este es el gran peligro porque si vemos que quienes quieren cambiar nuestra cultura nuestra civilización hoy en día lo que están proponiendo es un cambio cultural pero lo que nos están ofreciendo ¿qué es a cambio? nada no nos ofrecen nada y aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar un poquito de la historia en general de la humanidad para entender cuál es el peligro de todo esto generalmente en la historia de la humanidad y así se ha dado cuando han habido transiciones culturales siempre cuando había un cambio cultural esa cultura terminaba abrazando una cultura superior o si eran conquistados ese pueblo que conquistaba terminaba abrazando la cultura de ese pueblo y es así que por ejemplo históricamente cuando los griegos Alejandro Magno fueron conquistando pueblos el imperio de Alejandro Magno el imperio griego todos esos pueblos iban asimilando la cultura griega porque era una cultura más elevada y la gente no era tonta y la gente decía bueno a ver estos griegos nos ofrecen algo mejor porque eran imperios ¿y qué significa imperio? ¿cuál es la diferencia entre imperio e imperialismo? ¿conocen esa diferencia? es importante conocerla un imperialismo es una potencia que va simplemente a sacar los recursos naturales usa y abusa pero nunca los incorpora a sí mismo a esos pueblos los deja peores como es que antes ¿no? eso es un imperialismo y en cambio un imperio es una unidad política que va avanzando y va incorporando los pueblos los asimila los incorpora los hace parte y les da toda la riqueza cultural que ellos tienen y si ellos llegan a tener un valor cultural lo asumen y así fue que los romanos conquistaron a los griegos pero los griegos decían sí, nos conquistaron políticamente pero culturalmente los conquistamos nosotros ¿y quién gana? el que conquista culturalmente y es así que los romanos tomaron toda la cultura la filosofía el pensamiento de los griegos y luego es interesante que hay una transición muy grande del imperio romano hacia el cristianismo en occidente en la cual el imperio romano colapsa por su propia corrupción interna a la cual había llegado y eso termina transformándose en algo que era superior culturalmente que fue toda la civilización cristiana ahora bien esa civilización cristiana en occidente es una civilización cristiana que fue atacada fuertemente por muchas revoluciones internas pero especialmente lo que fue la revolución francesa que fue una revolución política la revolución comunista que fue una revolución económica pero hoy en día estamos en un quiebre de civilización es decir parece que estamos llegando a un fin de una civilización y no se nota tanto en México porque todavía hay una cultura fuerte pero se nota mucho en países como Canadá se nota mucho en el norte de Europa en el cual ya no hay una civilización propiamente cristiana sino que ya han transicionado a algo más y esa otra cultura que es el postmodernismo o lo que llamamos el progresismo porque ellos se presentan a sí mismos como la filosofía del progreso es un progreso abrazar todo este eniquilismo pero sin embargo propiamente si tuviésemos que caracterizar a esa cultura que quieren imponer es una cultura que el papa Juan Pablo II quien era también un gran filósofo él la caracterizó en los años 90 como una cultura de qué de la muerte y por qué era una cultura de la muerte yo cuando era adolescente y escuché la palabra cultura de la muerte y por mucho tiempo yo la entendí como cultura de la muerte porque era una nueva cultura que venía a imponer el aborto venía a imponer la eutanasia venía a destruir la familia pero después me di cuenta que no era por eso también por eso pero no por eso porque tanto el aborto como la eutanasia como la destrucción de la familia simplemente son síntomas de algo más profundo si a uno le da dolor de cabeza o se resfría ¿es eso una enfermedad? no, sino que eso puede ser síntoma de algo más ahora que estamos con síntomas si a uno le duele la garganta ¿es el dolor de garganta una enfermedad? no, puede ser un síntoma de algo más profundo lo mismo pasa con el aborto con la eutanasia con todos los elementos de esta agenda progresista son síntomas de una cultura que se nos quiere imponer y se llama cultura de la muerte porque es una cultura que a cambio no tiene nada absolutamente nada que ofrecer ¿por qué? porque la ideología central de esa cultura de la muerte se llama postmodernismo y el postmodernismo que busca como objetivo destruir destruir absolutamente todo y a cambio no nos da nada y es por eso que es un peligro realmente es una ideología destructiva es una ideología que debemos combatir y vamos a hablar un poquito de cómo combatimos esa ideología pero les voy a poner algunos ejemplos ahora para que se entienda por qué es una ideología destructiva entonces las ideas que surgen en esta lucha cultural esto es algo que puse en mi libro se imponen condicionando la vida política y económica de las naciones y el plano internacional hoy en día estos organismos internacionales llamados Naciones Unidas Organización Mundial para la Salud UNICEF UNESCO estas ONGs como la Open Society la Fundación Clinton la Fundación Bill y Melinda Gates la Fundación Rockefeller la Fundación Ford son fundaciones que dedican todos sus miles de millones de dólares para transformar culturalmente a nuestra nación porque así mejor y a nuestros países porque así mejor nos pueden dominar y por qué yo les decía recién invitaron a Hillary Clinton a ser parte de ese grupo porque como ella era la Secretaria de Estado el gobierno de los Estados Unidos se comprometió con 600 mil millones de dólares es decir entre el año 2010 y el año 2015 se gastaron en los Estados Unidos 600 mil millones de dólares para imponer el aborto y la ideología de género en toda Hispanoamérica y eso es solamente el dinero que puso Estados Unidos el gobierno de Obama después cuando vino Trump se acabó el baile ahí ya no donó mucho más y entonces este grupo tuvo que ir a un país que está más al norte que es Canadá y Canadá se comprometió a donar 1.400 millones de dólares por año porque como Estados Unidos dejó de donar fueron a Canadá y entonces se comprometen en el año 2019 a donar esto por 10 años porque ellos pensaban bueno Trump va a estar 8 años terminó estando 4 y Biden ahora que está en la presidencia cuál fue el primer esto es muy significativo qué fue él juró como presidente de los Estados Unidos en frente del edificio del Congreso en Washington de ahí se fue a la Casa Blanca y cuál fue lo primero que firmó ese día como presidente de los Estados Unidos alguien sabe firmó la ley de la ciudad de México es decir más claro imposible para los mexicanos es una ley contra ustedes y qué dice esa ley según esa ley Estados Unidos y todos los organismos que tengan su base en Estados Unidos tienen permiso para promocionar el aborto en México porque es eso porque los mexicanos hay que eliminarlos pero ellos se han dado cuenta estos activistas y estas fundaciones se han dado cuenta de que para eliminar a México no basta con poner una ley del aborto o no basta con pagarle a Saldívar para que vote a favor del aborto en la Corte Suprema sino que lo que hay que hacer para que sea muy efectivo es cambiarle la cultura a la gente que salga toda una generación de niñas y niños feministas que salga toda una generación de compañeres que si le dicen compañeros se ponen a llorar en público y se hacen el asme de reír del mundo porque todo el mundo hispano se estaba riendo de esa pobre chica que se creía la compañere pero eso es grave ¿saben por qué? porque lamentablemente hoy tenemos toda una generación de jóvenes que les han lavado totalmente la cabeza que les han afectado incluso las redes neuronales de tal manera que hoy piensan con un paradigma totalmente distinto que ya no se creen ni siquiera seres humanos que ya no saben ni siquiera de qué género son que andan ahí diciendo que son no binarios que son género fluido que son agéneros porque les han destruido ya la cabeza y no pueden pensar porque eso es lo que quiere hacer el posmodernismo como ideología la verdad no existe y si no existe la verdad no la podemos conocer y si no la podemos conocer es porque no podemos pensar porque no podemos conocer nada entonces de qué vamos a pensar y todo se convierte en un acto de destrucción de nuestra propia cultura es un acto suicida y cuál es el problema de esto qué pasa si toda una generación de niños y jóvenes mexicanos salen con la cabeza lavada de tal manera que no saben ni siquiera qué son cuál es el problema principal que vamos a tener una generación de inútiles así de simple y si tenemos una generación de inútiles qué pasa con un país como México se acabó sola México no hay que ni conquistarlo se van a entregar solitos van a pedir los gritos que vengan a conquistarnos ese es el problema y entonces se entiende claramente por qué el problema principal es un problema cultural y nos quieren destruir nuestra cultura y por qué es importante entonces aprender a leer cosas básicas como esas aprender a leer para poder leer libros aprender a pensar para que no me engañen aprender a razonar aprender a hablar para poder debatir y discutir estas ideas y explicar y entender por qué está mal para que no me engañen porque hoy en México ¿quién le hace los programas de educación a ustedes los mexicanos? algunos me dirá la CEP la Secretaría de Educación Pública pero no ellos no hacen nada la Secretaría de Educación Pública de México no es más que un organismo pago por los impuestos de todos ustedes pero que está al servicio de lo que digan todas estas grandes fundaciones y es la razón por la cual México tiene muy mala educación ¿por qué tiene mala educación? ¿y por qué cuando vemos los libros decimos eso es una basura? los niños no aprenden nada y es a propósito porque quieren que salga una generación de idiotas de inútiles de gente que no sepa pensar aquí en México hoy en día en este momento ¿qué materia existe que tenga como objetivo enseñarle a los estudiantes a pensar? para aprender a pensar mejor ¿qué materia hay? en las escuelas en general no hay ni una los niños no aprenden a pensar a ver los niños aquí en México aprenden lógica los niños aquí en México saben que es una falacia saben clasificar las falacias saben clasificar los distintos silogismos para poder argumentar los jóvenes de la prepa los jóvenes de secundaria ¿aprenden eso ustedes? es decir no les enseñan a pensar ¿entienden? y eso es algo muy grave porque si yo fuese el presidente de México el primer ministro de México el ministro de educación de México ¿qué haría yo? yo lo primero que haría es lo siguiente a ver ¿qué tipo de mexicano quiero que sea ese niño cuando tenga 18 años? y yo me hago una imagen un ideal para que México sea un país fuerte ese niño algún día cuando tenga 18 años va a tener que saber pensar va a hablar bien tiene que expresarse bien para ser claro para ser convincente va a saber escribir bien para convencer va a tener ideas claras no se va a comer ningún cuento porque ese joven va a saber identificar falacias y mentiras especialmente de los medios de comunicación y los medios ese joven no va a ser ningún tonto y ningún político lo va a poder confundir porque piensa imagínense si ese fuera el joven típico mexicano a los 17 años ¿qué sería México? México sería una potencia y no lo frena nadie no lo frenaría nadie pero acaso el sistema educativo de México apunta a tener ese tipo de joven lamentablemente no ¿y por qué no? porque no quieren que sean así porque si en México hay una transformación cultural fuerte México sería imparable o al menos o al menos a México no lo podrían dominar porque para dominar a un país hay que dominar ¿qué cosa? su cultura y para dominar la cultura que hay que hacer hay que destruirlos ¿y cuál es la unidad básica de nuestra sociedad? nuevamente la familia porque es en la familia donde el niño aprende a amar es en la familia donde el niño aprende sus virtudes el carácter a comportarse es decir la familia es el foco y el centro de la cultura y esto se lo digo para que vean que es muy importante porque la cultura de un país no depende de la Secretaría de Educación Pública ni del Ministerio de Educación ni del Presidente del Momento ni del Gobierno no, depende de las familias México históricamente fue un país grande porque tenía familias fuertes y una familia fuerte es una familia que no solamente educa con conocimiento sino que educa con carácter con virtudes con una manera de ser y si hay problemas sociales en México que hay muchos y violencia y narcotráfico y los que andan robando gasolina y todo eso ¿por qué? porque hay un problema familiar de fondo hay un problema de familias y entonces aunque no tengamos el dinero de la Open Society ni el dinero de Rockefeller ni el apoyo económico de Estados Unidos o de Canadá aunque tengamos el mundo en contra nosotros tenemos la familia y en la familia ¿quién manda? ustedes y entonces ese cambio cultural al cual yo los quiero invitar es un cambio cultural que empieza primero por cada uno de nosotros y comenzar a plantearnos a ver si a mí me quieren revolucionar culturalmente me quieren cambiar me quieren dominar ¿cómo me voy voy a defender? y bueno voy a aprender a pensar o voy a aprender a leer o voy a leer más o voy a estudiar más porque capaz que muchas de estas cosas ya las tengo gracias a Dios es decir ustedes están aquí porque quieran realmente eso no es que ahora ustedes se están dando cuenta si no ustedes ya lo saben si no no estarían acá pero es importantísimo el aspecto de la formación leer leer porque el que lee entiende y el que entiende comprende y al que comprende no lo engaña nadie entonces el peligro más grande el peligro más grande de todo lo que estamos viviendo hoy con el aborto con la eutanasia con leyes que pretenden destruir la familia por medio de uniones homosexuales de la adopción de niños por parejas homosexuales el peligro de todo eso es que es algo más profundo que buscan destruir la cultura y entonces es por eso que decimos que esta batalla o esta guerra es profundamente cultural es una guerra profundamente cultural y cuando esa nueva cultura se impone ¿qué pasa? algunos ejemplos en Canadá en Canadá con todas estas falsas leyes postmodernas se ha legislado que como no somos personas humanas como no somos ni hombres ni mujeres tenemos que descubrir la identidad de género ¿cuántas identidades de género hay? 500 mil nadie sabe cuántas hay porque si no somos hombres ni somos ni mujeres y todo eso depende de los sentimientos cada persona va a tener su propia identidad de género y entonces el gobierno ha dicho que como la identidad de género es algo profundo que la persona tiene que descubrir el niño tiene un derecho a la identidad de género ¿y quién le debe garantizar ese derecho? el Estado ¿y los padres? los padres aquí no cuentan es por eso que hay un caso muy interesante hay muchísimos casos como estos pero le voy a poner un caso que está en todas las las bocas de las personas en Canadá porque pasó ahora resulta que la niña de un matrimonio tenía problemas psicológicos estaba en tratamiento y los activistas LGBT la descubrieron y dijeron ahí tenemos una oportunidad y dentro de la escuela la psicóloga de la escuela le dijo que el problema central de sus problemas de todos sus problemas el problema central era que estaba atrapada en el cuerpo equivocado entonces la psicóloga decidió que a esa niña hay que hormonizarla hay que cambiarle el sexo ¿y qué hicieron los padres? se opusieron no, pero a mi niña no me la tocan a mi niña ni me la hormonizan ni le amputan ninguno de sus miembros sanos y entonces estos activistas denunciaron a los padres y lo llevaron a la corte ¿y en la corte qué dijeron? que los padres no tenían potestad sobre la identidad de género del niño los activistas tienen razón la niña no es niña porque ustedes se lo impusieron y entonces los padres apelaron y fueron a la corte suprema llegan a la corte suprema en el año 2019 en febrero ¿y qué hizo la corte suprema? la corte suprema sentenció que los padres no tienen patria potestad sobre sus hijos en temas de identidad de género y orientación sexual y entonces los padres el papá especialmente siguió luchando ¿qué harían ustedes en un caso así? él siguió luchando fue a hablar a los medios fue a denunciar porque le están destruyendo su hijita los grupos LGBT que se metieron y se sienten impotentes porque no tienen ninguna autoridad sobre sus hijos en Canadá los padres no tienen autoridad sobre sus hijos en cuestiones en cuestiones de identidad de género y orientación sexual y ese padre siguió luchando dando conferencias hablando ¿y saben qué pasó? lo metieron a la cárcel ese papá en este momento mientras ustedes están sentados ese señor está en prisión en Canadá por haber luchado por su hija entonces ese es el peligro del posmodernismo que estos ideólogos que también aquí en México están vienen por sus hijos porque quieren destruir a la familia quieren destruir a la familia con el argumento de que los padres le imponen el sexo a sus hijos ¿sabían ustedes que aquí en México la Secretaría de Educación Pública de hecho le enseña a sus hijos que el sexo es algo que ustedes le impusieron? ¿sabían ustedes? buscando en un manual voy a saltear varias aquí buscando en un manual de la Secretaría de Educación Pública de México encontré esto el unicornio del género y me sorprendió el unicornio del género porque eso es lo que usan en Canadá para lavarle la cabeza a los niños con ideología posmodernista ¿qué es el unicornio del género? que nosotros no somos seres humanos por eso ponen la imagen del unicornio aunque podamos ser lo que queramos ya no hay naturaleza humana y eso que somos lo que sea que somos se divide en dimensiones la primera dimensión si no la alcanza a leer dice identidad de género esa es la dimensión más profunda ya no somos seres humanos sino que tenemos una identidad de género y es interesante que luego cuando habla del sexo ahí dice que el sexo es asignado al nacer es decir el sexo es algo que le imponen los padres un matrimonio de Monterrey que vive allá en Canadá me contactó porque les pasó algo realmente una locura lo que están viviendo y tantas familias le trajeron el reporte la hija el reporte de la escuela con sus notas y era el mismo apellido pero un nombre distinto de un varón entonces fueron a la escuela y la señora dice se confundieron son el mismo apellido pero mi hija es tal y el maestro le dijo no eso es para su hija lo que pasa es que ustedes en México tienen una cultura machista que le imponen el sexo a sus hijos entonces ahora que han venido a Canadá les vamos a dar la oportunidad a sus hijos para que experimenten en otro sexo y descubran si ese es su género no porque ustedes se lo asignaron ¿se entiende el lavado de cabeza ideológico que hay de fondo? y eso es lo que están enseñando aquí en México entonces estamos como sale en la tapa de una National Geographic es una revolución del género ellos mismos te lo dicen lo que estamos viviendo hoy es una revolución cultural donde se busca destruir varios elementos que son característicos de nuestra civilización occidental en primer lugar el instinto básico y primero del ser humano es el instinto que nos lleva a la supervivencia para eso comemos para eso tomamos agua para eso nos refugiamos y de ese instinto básico surge el primer derecho ¿cuál es el primer derecho? a la vida porque el derecho a la vida no es algo que es derecho porque lo dijo la Corte Suprema lo dijo AMLO lo dijo un grupo de feministas no los derechos surgen de nuestra constitución biológica los derechos para ser derechos tienen que tener un fundamento en la realidad de la persona porque si no cualquier persona se inventa algo y es un derecho tiene que tener un fundamento en la realidad y por lo tanto ese deseo de sobrevivir porque aquí se trata de supervivencia ese deseo de sobrevivir hace que la persona tenga un derecho a vivir y es una reacción natural es una reacción natural del ser humano muchas veces nosotros actuamos por medio de reacciones que son reacciones neurobiológicas que ni siquiera pensamos luego los seres humanos se han dado cuenta y es parte de nuestra naturaleza que para poder sobrevivir no solamente tiene que sobrevivir uno como individuo sino que tiene que sobrevivir como especie porque si no no podemos sobrevivir y entonces los seres humanos que empezaron a hacer empezaron a juntarse y empezaron a que a formar familias porque solamente la familia es lo que hace posible que se perpetúe que continúe nuestra especie y entonces después del derecho a la vida ¿cuál es el segundo derecho más importante? el derecho a formar una familia ¿y por qué la familia históricamente fue entre el hombre y la mujer? primero porque si todos fuésemos homosexuales desaparecemos en 25 años así de simple esa es la primera razón de sentido común por lo cual eso no es algo natural no es algo natural y la persona que por alguna razón experimente atracciones el mismo sexo tiene que ser honesto y reconocerlo que si todos fuésemos homosexuales desaparecemos en 25 años así de simple y hasta el homosexual para adoptar un niño en donde se lo permite necesita de un hombre y una mujer que lo hagan a ese niño necesitan de qué de la familia y aparte es increíble como cuando el hombre y la mujer se unen para formar una familia se da algo que es lo que se llama la complementariedad se complementan es una complementariedad en el plano neurobiológico en el plano afectivo en el plano psicológico porque no son iguales y entonces ¿por qué es que la mamá tiene un hijo? ¿por qué es que la mamá se embaraza? ¿por qué es la mamá la que lo cuida la que lo amamanta lo protege? ¿por qué? porque tiene ya un condicionamiento neurobiológico que la hace ser mejor para eso no porque el hombre sea un machista y dice tú te vas a embarazar porque ahora a las embarazadas en México saben que le dicen personas gestantes porque no solamente las mujeres quedan embarazadas según toda esta ideología que destruye las nociones ¿entiendes? porque ya no existe la noción de mujer la noción de hombre ya está personas gestantes y luego hay una tercera inclinación del ser humano que lo lleva al ser humano a relacionarse con algo superior y trascendente porque nosotros no somos tontos nosotros no somos seres materialistas que vivimos metidos en nosotros mismos estamos hechos para la trascendencia para encontrarle sentido a la vida y esa tendencia que es natural que es innata es lo que nos lleva a buscarle una respuesta a la vida al sentido de la vida para qué estamos aquí cómo es que nos debemos comportarnos para vivir de la mejor manera de manera social y es ahí que surgen dos tendencias en el ser humano que son importantísimas la primera que es la tendencia al orden al orden político porque si no si aquí no hubiese orden nos matamos entre todos y nos acabamos entonces ellos dijeron no podemos vivir así hasta los monos se han dado cuenta de eso estudiando el comportamiento de los chimpancés de los gorilas de los monos ellos se han dado cuenta que hay una jerarquía porque si no hubiese un desorden enorme hay un orden jerárquico pero cuando hay un mono que es demasiado violento y que y que irrumpe todo ¿saben qué hacen? lo matan y se lo comen se acabó el problema porque desestabiliza el orden social entonces ¿eso qué significa? significa que si hasta los monos si hasta las langostas si hasta las hormigas si hasta las abejas tienen todo un orden jerárquico y social para sobrevivir eso significa que eso está instaurado en nuestra estructura neurobiológica es algo natural y por lo tanto la política el organizarse el buscar lo mejor para la sociedad es parte de nuestro instinto natural por eso que también nosotros somos seres políticos y es por eso que para los griegos ¿quién se dedicaba a la política para los griegos? ¿el político? ¿el que pertenecía a un partido? no ¿quiénes se dedicaba a la política? todos todos se dedicaban a la política y la condición para participar en la política era haber resuelto la cuestión económica el que resolvía el problema económico porque no tenía que andar vendiendo tacos todo el día para poder sobrevivir la persona que tenía cierta estabilidad el que había ya pasado de la miseria o la necesidad económica a la estabilidad tenía tiempo para leer tenía tiempo para formarse tenía tiempo para discutir y entonces la política en los griegos era nos vamos a juntar todos en la plaza en lo que ellos llamaban en el ágora y vamos a discutir y entonces si tenían que decidir por ejemplo por dónde iba a pasar una calle por dónde iba a pasar la otra qué nombre le iban a poner dónde iba a estar la planta de agua para tomar agua porque tenían que tomar agua por dónde iba a pasar el sistema de riego decidían todo eso entre todos y por eso los griegos se dieron cuenta que para poder hacer política había que saber qué cosa había que saber hablar había que saber argumentar había que saber razonar y es por eso que los griegos educaban a sus hijos principalmente en eso porque en definitiva en la arena pública qué idea era la que se terminaba imponiendo y todos votaban la del que mejor presentaba la idea mejor y había que argumentar por qué mi idea era mejor que la del otro entonces era muy interesante todos estaban metidos en la política no habían partidos la política era para todos entonces esa era una de las tendencias fundamentales a vivir en sociedad y la otra tendencia fundamental que se sigue del hecho de ser racionales y tener voluntad es el tratar de encontrarle sentido a la vida en algo trascendente y es de ahí donde surge ese deseo natural que tiene el ser humano por algo que va más allá y eso que va más allá los pueblos lo han inventado de distintas maneras esa tendencia a Dios esa tendencia a la divinidad esa tendencia algo que nos trasciende y que explica la realidad del mundo y por eso le llamaron religión ¿saben por qué le llamaron religión? porque la religión es la que nos une en latín religión significa unir la que nos une con la divinidad entonces todos los actos que nos unen con la divinidad se llama religión esto es importante entenderlo porque en la historia de la humanidad la política y la religión siempre iban de la mano ¿por qué? porque los actos buenos los actos buenos por los cuales yo ayudaba a mi prójimo a la sociedad eran también actos que satisfacían a quién a Dios entonces los actos políticos también eran religiosos pero luego vino el laicismo luego vino la revolución aquí en México donde se separó absolutamente todo hay que dejar de lado los valores la cultura la civilización es decir la revolución mexicana de 1910 en adelante fue una revolución para destruir la cultura también aunque no lo pudo dominar y no lo pudo lograr y la revolución que estamos viviendo hoy es una revolución mucho más peligrosa que la que hicieron hace 100 años mucho más peligrosa porque viene a destruir la cultura en lo más profundo de su ser que es la capacidad de pensar porque el postmodernismo es un virus que lamentablemente a quien le ha picado deja de pensar deja de razonar la persona postmoderna es una persona que solamente se mueve por sus sentimientos entonces si tenemos toda una generación así que se mueve por sus sentimientos de eso solamente se va a seguir el colapso social un colapso absoluto y entonces así como por ejemplo estuvieron los cristeros hace 100 años hoy en día necesitamos una nueva generación de cristeros pero pónganle el nombre que quieran porque aquí aquí no hace falta ni siquiera creer en Dios para darse cuenta que nos están destruyendo como humanidad nos están destruyendo como nación están destruyendo las familias y si esas personas que están detrás de todo esto todos esos esos activistas pudiesen tener control sobre sus hijos les lavarían totalmente la cabeza para que salgan seres no pensantes y eso es grave porque imagínense que las próximas generaciones sean todas así ¿en qué vamos a terminar? ahora ¿lo tenemos que permitir a eso? por supuesto que no ¿y cómo lo vamos a frenar? lo vamos a frenar formándonos lo vamos a frenar aprendiendo estudiando los jóvenes especialmente que están aquí presentes tienen una responsabilidad muy grande porque hoy en día los jóvenes en general lamentablemente siguen una ley que es la ley del menor esfuerzo entonces ustedes tienen que ser rebeldes y canalizar esa rebeldía en ponerse a estudiar hoy leer libros es ser rebelde hoy ponerse a pensar es ser rebelde el ponerse a cuestionar estas ideologías eso es lo que necesitamos hacer y tenemos que ganar la juventud porque la juventud y los niños son el futuro de México y entonces todos ustedes cada uno de nosotros tenemos que ponernos en nuestro lugar en nuestra situación y decir ¿cómo yo voy a comenzar a influenciar a mi círculo social a mi familia a mis compadres a todo a todo aquel que yo conozca para que se una realmente en esta batalla cultural y tenemos que ser conscientes porque si todo el pueblo mexicano fuese consciente de esta batalla cultural y del peligro que entraña ¿ustedes creen que todas estas ONG tendrían alguna incidencia en este país? No ¿ustedes se creen que todos estos senadores que andan metiendo todas estas leyes perversas lo harían? No lo harían porque se les acabó la carrera política pero ellos cuentan en la ignorancia de la gente en que la gente esté ideologizada y lamentablemente todas estas ideologías están penetrando por la ley por sentencias de la Corte Suprema por la justicia obviamente están penetrando por la política pero también están penetrando por medio de grandes compañías cuyas oficinas de recursos humanos están avanzando e imponiendo e imponiendo esta ideología y es ahí cuando yo creo que tenemos que tener coraje y decir basta esta locura basta porque nos vienen a destruir tenemos que frenarlo tenemos que frenar todo esto y ese es mi llamado esa es la razón por la cual por ejemplo yo decidí hacer de mi canal de Youtube ¿por qué les hablaba al principio del canal de Youtube? porque yo me di cuenta a ver si a los jóvenes se están ideologizando en las escuelas en las universidades ¿quién les va a enseñar? pobres jóvenes pobres niños entonces dije bueno me voy a salir del sistema y me voy a dedicar en vez de enseñar en una universidad a un grupito chiquito de 20, 30, 40, 50 alumnas de tratar de llegar a todas las familias para que no los engañen para que entre todos defendamos nuestra civilización occidental para que defendamos nuestra cultura porque está en juego lo que está en juego es todo el futuro de la humanidad ¿y por qué está en juego el futuro de la humanidad? porque Greta Thunberg el miércoles de la semana pasada que dijo no coman carne y no tengan hijos y los jóvenes lamentablemente aquellos que han sido ideologizados por este sistema y que están confundidos le creen todo lo que dice entonces ¿qué pasa si los jóvenes dicen no voy a tener hijos? ¿qué pasa? desaparecemos desaparecemos y hoy en día los jóvenes con toda la ideología del cambio climático y la justicia climática les han hecho creer que el ser humano es lo peor que existe para el planeta tierra y entonces están contentísimos están contentísimos porque curiosamente curiosamente cuando se firmaron los acuerdos de París de la eliminación del carbono la reducción de las emisiones y todo eso no tenía nada que ver con el clima ¿quién estuvo detrás de todo eso? lo van a ver en el libro rojo quienes estuvieron detrás y quienes hicieron y escribieron el acuerdo de París fueron todas organizaciones que se dedican a hacer abortos del cambio climático del clima del calor del frío no tienen ni idea pero simplemente fue la excusa que usaron para imponer el aborto en nuestros países y después los medios ellos se encargan ellos ellos sacan esa decisión y luego le dicen a los medios miren ustedes hay que convencer a la gente de que se viene una catástrofe entonces ustedes métanle a la gente miedo atemorícenlo porque la gente claro no sabe pensar la gente no razona la gente solamente consume la televisión y saben que la televisión si ustedes ven televisión ustedes han metido al enemigo dentro de su casa ¿qué hay que hacer con la televisión? hay que apagarla no permitan que los ideologicen hay que realmente despertarse hay que apagar la televisión y prender ¿qué cosa? prender el cerebro y aprender a pensar que es lo que ellos no quieren que hagan porque así nos dominan por medio del miedo nos dominan y la gente se lo cree se creen las mentiras más absurdas que se puedan imaginar se creen las mentiras más absurdas que uno se puede imaginar entonces invitarlos a que se unan a esta batalla cultural a que se sigan formando a que aprendan a pensar cada vez mejor que inviten a otros a unirse porque solos tampoco vamos a poder enfrentarnos a este cambio tenemos que convencer a la mayoría del pueblo mexicano tenemos que convencerlos pero yo creo que hay esperanzas obviamente que sí porque México tiene una cultura muy fuerte no es que no es que aquí estemos en un país donde no hay historia México tiene una historia y una cultura grandiosa y simplemente lo que hay que hacer es mantenerla recuperarla reactualizarla acomodarla a la situación actual y vivirla vivir según los valores de nuestra cultura no según la destrucción postmoderna que nos quieren imponer que solamente trae depresión ansiedad y suicidio porque esa es la realidad del postmodernismo trae muerte porque no tiene nada para ofrecer a cambio y cuando el ser humano pierde esa visión de trascendencia ¿qué pasa? ese sentido innato a la trascendencia sigue estando pero ahora no hay nada que se le ofrezca y si no hay nada que se le ofrezca el ser humano cae en la desesperación cae en una desesperación total así que ánimo realmente con todo esto a tener esperanza de que lo podemos hacer y lo podemos lograr y yo quiero que salgan de aquí todos con un deseo enorme de formarse de aprender cada vez más y especialmente de ser cada vez las mejores personas que puedan ser muchas gracias 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 bueno una cosa que antes de que dé el anuncio aquí nuestro amigo yo les voy a decir una cosa yo lo lo más importante para mí hoy es poder conocerlos a ustedes y saludarlos darles un abrazo a tantos de ustedes que yo considero verdaderamente amigos realmente por todo el apoyo por toda la amistad entonces ahora todos los que quieran luego de que se haga el anuncio vamos a tener un momento para que les firme los libros si quieren mis libros los dos están ahí a la venta al costado si quieren sacarse una foto si quieren saludar si quieren preguntar simplemente ahí van a organizar seguro una fila larga de gente tenga paciencia pero eso es lo más importante para mí hoy saludarlos y estar un momento con ustedes así que muchas gracias bueno pues agradecemos al doctor Pablo Muñoz y en este momento queremos pedir la palabra de la señora Maru Carreño de Márquez quien nos dirigirá a toda la audiencia unas breves palabras buenas noches ¿cómo están? ¿están contentas y contentos? ¿sí? ya nos vamos con una actitud bien buena para llevar esta palabra muchísimas gracias gracias al doctor Pablo Muñoz y Turriete un aplauso bien fuerte por favor muchas gracias muchas gracias gracias porque preguntaban que quien había hecho este evento que quien lo había organizado que quien estaba atrás de todo y solo les quiero les quiero decir que somos personas que queremos y estamos a favor de la vida estamos a favor de la familia y que a todos nosotros hoy nos une un lazo muy importante que es el amor a nuestra patria el amor a nuestro Guanajuato y sé que somos personas bien comprometidas y verdad que no nos vamos a dejar nuestros hijos dependen de nosotros ¿sí o no? y aquí en Guanajuato vamos a alzar la voz porque queremos tener familias sanas y queremos tener una sociedad fuerte y de eso va a depender quien organizó esto son todos ustedes es cada uno de ustedes gracias de verdad a todos los que pusieron su granito de arena para construir este hermoso castillo yo los invito a que nos vayamos de aquí con una mentalidad y con mucho compromiso hay que sembrar amor todos los días para cosechar esperanza las familias de Guanajuato pueden con esto y más arriba Guanajuato y arriba México muchas gracias que Dios los bendiga perdón un anuncio muy rápido porque queremos que pase el Padre Hugo por favor un aplauso también para el Padre Hugo que bien chambeador nos quiere hacer una invitación y yo creo que todos podemos hacerlo muy buenas tardes a todos de parte de la dimensión de vida aquí de nuestra arquidiócesis de León y sobre todo de la conferencia episcopal de México se está organizando una marcha para el día 3 de octubre en la Ciudad de México a la cual les invitamos a todos ustedes y aquí el equipo de Choose Life nos va a dar aquí algunas informaciones algunos números de teléfono para que puedan todavía incorporarse a ese viaje con el favor de Dios aquí voy a pasarles el micrófono muchas gracias gracias Padre muchísimas gracias primero es un honor estar con ustedes para anunciarles un gran evento al cual estamos convocados todas las personas del país ¿Guanajuato es Pro Vida? Sí no se escuchó creo que falta un poquito más de emoción ¿Guanajuato es Pro Vida? Sí excelente entonces ya lo veíamos en la charla de Pablo es necesario ponernos a trabajar por ello estamos convocando a la marcha a favor de la mujer y de la vida el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México es momento de participar todavía hay lugares para asistir a la manifestación de León Guanajuato van a salir varios autobuses entonces si ustedes están interesados en sumarse a esta manifestación se pueden acercar acá con nosotros con los chicos del staff de la Fundación Choose Life y con ellos se pueden registrar tiene un costo de 100 pesos ida y vuelta de la Ciudad de México entonces si están interesados en participar en esta manifestación que va a ser la más grande de la historia de México en el tema Pro Vida se pueden acercar con nosotros ¿vale? y las personas que no puedan ir por cuestiones de familia trabajo etcétera pueden apadrinar a una de las personas que estarán asistiendo a la manifestación o pueden apoyarnos para completar otro de los autobuses entonces también si ustedes tienen la posibilidad de apoyar de apadrinar a un joven a una familia a un camión se pueden acercar también con nosotros para poder seguir dando esta batalla en defensa de la vida muchísimas gracias y Guanajuato es Pro Vida muchas gracias buenas noches que Dios los bendiga gracias listo vamos bien gracias gracias